No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de Criptotrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Está Guillermo Moreno, ¿cómo va Guillermo? Tanto tiempo. Acá, escuchando un debate insólito entre un neoliberal y un socialdemócrata. Ninguno de los dos tiene razón, ninguno de los dos sirve. Ni los neoliberales como Esper, ni los socialdemócratas filomarcistas como Gravoy. La verdad que lo único que tenemos la solución somos los peronistas, pero no estamos en el gobierno, no yo, el peronismo. Pues eso, el ajuste en Portugal fue monumental. Sí, al principio. Es que el peronismo no vino a hacer sufrir al pueblo. No, un momentito. Acá, yo te lo dije hace más de un año, ¿quién va a pagar la deuda? Los terratenientes, como Esper, que vive de la renta del campito que tiene alquilado en Pergamino. Porque este es el tema. Él, en vez de poner a trabajar su capital, lo alquila, vive de renta. O sea, que él considera que un tercero va a hacer producir su propiedad mejor que él. Y se dedica a hacer estas cosas por televisión. Y lo va a resolver Gravois. No, esto lo resuelve el peronismo. Como diciéndole a todos los terratenientes, muchachos, llegó el momento del ahorro forzoso. Y, obviamente, la socialdemocracia y el neoliberalismo te dicen que el problema son los jubilados. ¿Qué hizo Alberto Fernández ni bien llegó? Ni bien llegó. Le hizo un lío bárbaro a los jubilados. Y hoy están peor que nunca. Peor que con Macri. Lo que pasa es que les cuesta hablar de peronismo, viejo. Acá la contradicción vuelve a ser la Unión Democrática de Esper y Gravois contra el peronismo. Y esto es lo que está pasando. Les molesta que nosotros digamos que ellos son lo mismo. Pero Nicolás del Caño dice lo mismo que usted. ¿Quién? Nicolás del Caño dice lo mismo. No, Nicolás del Caño. Que son todos iguales. Son todos iguales. No, él no habla de la Unión Democrática. ¿Usted le parece que Gravois es igual que Esper? ¿De verdad? Él no habla de la Unión Democrática. No. Pero Moreno. Del Caño. Gravois es igual que Esper, ¿de verdad? Son lo mismo en términos económicos. ¿Qué me quiere decir? ¿Que no? Y no claramente. Pero no claramente no. Si solo dos la escuela austríaca. ¿Qué me estás diciendo? Pero, ¿sabés qué pasa? Este tema, primero, lo de Del Caño es trotskista. Violenta la propiedad privada. No cree en el alma del pueblo ni en el alma de los seres humanos. Así que eso no tiene nada que ver. No sé qué votaron los trotskistas en aquel momento. Pero los veo muy cercanos a la Unión Democrática. La realidad es que esto vuelve a ser una discusión. Entre estos marxistas y estos liberales como tuvo Perón. El tema es que la...